buenas tardes hoy en un día más cocinando con Juan Guzmán les traigo una receta muy deliciosa hoy vamos a hacer una carbonara a la siciliana es un plato horundo de italia y estos son los ingredientes que vamos a usar aquí tenemos pimiento rojo pimiento amarillo pimiento aquí tenemos el plan esta es plan ya aplicamos en cuadritos esta berenjena aplicamos en cuadritos le echamos sal y la pusimos en un colador para que botara el agua la secamos y la pusimos aquí aquí tenemos pimienta sal orégano aquí tenemos beso albaca aquí tenemos salsa pomodoro aquí tenemos fresh parmesan cheese eso parmesano y aquí tenemos unos rotini que esto vamos a usar con una capa para donde vamos a poner la pasta que vamos a hacer la salsa que vamos a hacer aquí tenemos una cebolla cortada en julien aquí tenemos unos tres dientecitos de ajo cortados en láminas aquí tenemos celery dos sticks de celery picados en pedacés finitos y aquí tenemos olives aceitunas para comisar lo primero que vamos a hacer es aquí tenemos esta cazuela vamos a echar un poquito de aceite un poquito de aceite y también vamos a echarle un poquito de sal primer paso vamos a echar aquí nuestra pasta a cocinar estos son rotini esta pasta se llama rotini vamos a echar nuestro rotini a cocinar vamos a echar nuestra pasta a cocinar y en lo que se cocina nuestra pasta vamos a empezar a freír el pimiento rojo el pimiento amarillo y el pimiento orange lo vamos a freír el primer paso vamos a freír nuestros pimiento que están contados están cortados en dice en cuadritos grandes esto lo vamos a sofreír y después lo vamos a poner aquí tan pronto terminemos de freír eso vamos a empezar a freír nuestro el pimiento yo voy a terminar de freír esto enseguida vio para atrás y lo voy a decir que va a ser nuestro próximo paso muchísimas gracias ya vamos a sacar nuestros pimientos y lo vamos a hacer y lo vamos a poner aquí en una bandeja con una servilleta para extraer el máximo de grasa que podamos con esta misma cazuela vamos a echar nuestra berenjena que cae en cuadritos yo voy a terminar de freír esta berenjena enseguida vio para atrás y lo voy a dejar saber cómo va a ser nuestro próximo paso muchísimas gracias vamos a echar la cebolla ya nuestros vegetales ya el papel nos sorbió todo el aceite de nuestros vegetales en su próximo paso vamos a echar un poquito de aceite en esa altena ahí tenemos nuestra pasta cocinando y aquí mismo vamos a echar la cebolla la cebolla vamos a echar la cebolla vamos a echar la cebolla vamos a echar la cebolla de manera que la cebolla empiece a soltar su empieza a cambiar el color ya en este punto vamos al fuego un poco y vamos a echar el ajo le vamos a echar el ajo y en este punto ya la cebolla tiene este color y nuestro próximo paso va a ser vamos a agregar la salsa pomodoro agregamos la salsa pomodoro agregamos la salsa pomodoro y aquí y aquí próximo paso un poquito de pimienta un poquito de sal un poquito de sal y vamos a añadirle los vegetales añadimos 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 los vegetales vamos a cocinar esto, vamos a echarle las aceitunas echarle una gotita de vino y también le vamos a echarle yo lo voy a dejar cocinar por tres minutos y yo quiero para atrás y le voy a decir cómo hacer nuestro próximo paso, vamos a sacar la pasta y le voy a enseñar la manera que vamos a empezar a platear este plato, muchísimas gracias ya nuestra sal se está, ya está la pasta, vamos a apagar próximo paso esto está apagado, echamos un poquito de aceite de oliva arriba de la pasta y vamos a echarle nuestra salsa caponara a la siciliana ok vamos a echarle un poquito de basil vamos a echarle un poquito de basil y vamos a echarle un poquito de basil lo ponemos así las doblamos de esta manera y con el cuchillo cogemos la albaca esta es la manera en que debe de lucir nuestra carbonara a la siciliana espero que hagan este plato en su casa es un plato tradicional italiano muy delicioso y muy saludable un plato que contiene diferentes tipos de vegetales que lo hagan en su casa que me digan si les gustó y nos vemos en la próxima receta muchísimas gracias